Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje mediante la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa implementada por la Secretaría de Educación en coordinación con la Dirección Departamental de Educación de Intibuca. Les saluda Manuel Méndez, director, docente de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad de Santa Fe, Municipio de San Francisco de Opalaca, Departamento de Intibuca. Espero se encuentren muy bien practicando las medidas de higiene y limpieza para cuidar de su salud, pero sobre todo quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y a continuar con sus actividades escolares en casa. En esta sesión de aprendizaje vamos a desarrollar el contenido curricular, celebración, fiestas patrias. Corresponde al campo curricular de estudios sociales, área curricular de ciencias sociales para el quinto grado. La expectativa del logro valoran las actividades cívicas y patrias de nuestro país. Muy bien, a continuación vamos a escuchar las agradas notas de nuestro himno nacional por el coro virtual de Honduras. Les invito a ubicarse en la posición correcta, respetuosamente y a entonar las notas de nuestro himno nacional. ¡Suscríbete! 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 Si morimos pensando en tu amor De aliviendo tu santa bandera Y esos bienes gloriosos cubiertos Se van muchos Oh, no, 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 no Pero todos hay gran dolor Tu leo, tu leo es blanco del cielo Por lo que, por lo que te viene cruzado Y se ve que en su mundo ha llegado Sin tus bellas de ánimo azul En tu tema de un mar orgulloso Con sus otras barrigas es nuda De un colgón, de un colgón Tras la cima desnuda Alas, no, alas De mi vida, tu Muy bien, niños y niñas Hemos entonado las sagradas notas de nuestro himno nacional Recordemos que en este mes de septiembre Honduras está celebrando por las fiestas patrias Por lo que aconteció en la historia de nuestro país Que más adelante vamos a abordar esa temática En este momento vamos a recordar Lo que nosotros tenemos como conocimiento, ¿verdad? Del tema que vamos a desarrollar Vamos a responder a las siguientes interrogantes ¿Qué se celebra el 15 de septiembre en Honduras? ¿Cuáles son las fechas festivas de septiembre? ¿Cuáles son los símbolos patrios y próceres nacionales? Muy bien, nos podemos auxiliar de las imágenes, ¿verdad? Que ustedes observan Todas estas interrogantes las vamos a ir respondiendo En el transcurso del desarrollo de la clase Muy bien, vamos a definir un concepto que debemos de manejar Que es el patriotismo Llamamos patriotismo al pensamiento que vincula a un individuo con su patria Todos los países del mundo tienen manifestaciones de patriotismo Es el sentimiento que tiene una persona por la tierra natal O adoptiva a la que se siente ligado por determinados valores Afectos, cultura o historia Históricamente, las personas nos movemos Nos trasladamos de un lugar a otro De un país a otro país Por lo tanto, con el pasar del tiempo Nosotros vamos adquiriendo ciertas O vamos adaptándonos a esos lugares Adquirimos ciertas características, ¿verdad? En cuanto a costumbres, tradiciones Y de igual manera se convierte en Una segunda patria, digamos Las personas que por X razón, digamos Se van a hacer algún trámite de trabajo Van a establecerse a ciertos lugares A otro país Entonces se convierte en una segunda patria Por lo tanto, esta persona pues adquiere ciertas características Digamos, ciertas costumbres Que le permiten manifestarse De alguna u otra forma Por respecto al patriotismo que él ha adquirido, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones patrióticas? Son aquellas que sirven para mostrar el amor que tenemos hacia nuestro país Por ejemplo, el morir en el campo de batalla Desplegar la bandera nacional Cantar el himno nacional Al inicio de esta sesión de aprendizaje Nosotros entornamos nuestro himno nacional Por lo tanto, realizamos una acción patriótica Defender o apoyar al país Que pertenece cuando la patria es atacada Calumniada o simplemente puesta en, entre dichos, su grandeza Muy bien Vamos a desarrollar, vamos a analizar Algunos aspectos relacionados con la independencia de Centroamérica Cuando hablamos de Centroamérica También nos referimos a Honduras Porque Honduras pertenece a Centroamérica Tras tres siglos de colonización Un grupo de provincias se unieron Para conformar las provincias unidas de Centroamérica Para luchar juntas por su independencia Estas estaban conformadas por los actuales países De Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica Tal capitanía estaba conformada en ese entonces Por las provincias de Guatemala Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica La suscripción del documento trajo como consecuencia La independencia del gobierno español Recordemos que en sesiones anteriores Ustedes vieron, por ejemplo Los procesos de descubrimiento De conquista De colonización De nuestro país Y finalmente Se llega a los procesos de independencia ¿Verdad? Son tres siglos Estamos hablando de 300 años Muy bien El primer movimiento independentista En Centroamérica Se dio el 5 de noviembre de 1811 En la ciudad de San Salvador Cuando una conspiración encabezada Por las curas José Matías Delgado Aparece ahí Lo observan en la imagen Y Nicolás Aguilar Intentaron apoderarse De unas armas Que existían En la Casa Mata De San Salvador A este movimiento Le siguieron revueltas En Nicaragua La Conjuración de Belén Y otros movimientos De 1814 A 1821 Esto es importante Que nosotros Manejemos El proceso de independencia Que se desarrolló En esos años Una reunión Entre las mismas autoridades Coloniales Y una junta De notables Compuestas por líderes Religiosos Y criollos Ilustrados Terminó El 15 de septiembre De 1821 Con el dominio Español En la antigua Capitanía General De Guatemala Que comprendía El actual territorio Del Estado de Chiapas Y la República De Guatemala Honduras El Salvador Y Nicaragua Este mes de septiembre Honduras Y los países Centroamericanos De Guatemala El Salvador Nicaragua Y Costa Rica Celebramos Lo que es Las El Mes Patrio Hay varias actividades Cívicas Que se desarrollan En este mes Pero Coinciden Digamos Con la fecha En que se Se firmó El acta De independencia Un 15 de septiembre De 1821 ¿Verdad? Entonces Es importante Que en este mes Patrio Allí en casita Nosotros También Fomentemos Practiquemos Esos valores Cívicos Las actividades Que se desarrollan En este mes Patrio Está el día De la bandera El día Del niño El día De nuestra Independencia Patria El día De maestro Y finalmente Un 28 de septiembre Que es La llegada De los pliegos De independencia El 23 de febrero De 1821 México Logró Emanciparse Del yugo Español Acto Que inspiró A los hondureños Para acelerar Su independencia La cual Se llevó A cabo El 15 de septiembre De 1821 Con la firma Del acta De independencia Redactada Por José Cecilio del Valle Sin embargo La alegría Y el festejo Por haber conquistado La libertad Duró un año Ya que en 1822 Las provincias Unidas de Centroamérica Se unieron Al imperio De México Unión Que duró Hasta el 1 de julio De 1823 Fecha En que se declaró A Centroamérica Libre de España México Y de cualquier Otra potencia Tanto del viejo Como del nuevo Continente Ahí observan En la imagen Las manifestaciones La algarabía Que existió Que se desarrolló Cuando se firmó El acta De independencia Cada 15 de septiembre Se conmemora La independencia De Honduras Con actos Conmemorativos Donde participan Jefes Políticos Y la sociedad En general Para el presente Año 2020 Los hondureños Celebramos 199 años De independencia El proyecto Que establece La Secretaría De Educación Es Educándonos Transformamos Honduras Entonces Por eso Nosotros Como docentes Les invitamos Ustedes Niños Y niñas Para que continúen Sus estudios En casa ¿Verdad? Porque De esa forma Nosotros Vamos a transformar Honduras Se cumplen 199 años De independencia Patria Rumbo Al bicentenario Bicentenario Nos referimos A dos Centenarios ¿Verdad? Doscientos años Que se cumplen En el 2021 Estamos muy próximos ¿Verdad? A celebrar El bicentenario De independencia De nuestro país Y de Centro América Muy bien Para que todo Este proceso De independencia Se llevara a cabo También participaron Figuras importantes En ese tiempo Nos referimos A los próceres Y héroes De Honduras Vamos a conocer Un poco De cada uno De ellos Se recuerda A los próceres Y su papel En aquellos Acontecimientos Que culminaron Con la firma Del acta De independencia Recordar Que sucedió En las luchas De independencia Es hacer presente Aquellos hechos Sobre la base De los héroes Constructores De nuestra patria Con ejemplo De heroísmo Hasta ofrendar Su vida Por la independencia Y la libertad Como muestra De admiración Defensa Orgullo Agradecimiento Y respeto A aquellos hombres Que lucharon Por el bienestar Del país Le rendimos Tributo A la figura De los héroes Y próceres Nacionales De Honduras ¿Quiénes Son ellos? Ya ustedes Los conocen Y vamos A observarlos Tenemos ahí A la empira Nuestro héroe Indígena El general Francisco Morazán José Cecilio Del Valle José Trinidad Reyes Dionisio Herrera Y el general José Trinidad Cabañas Ellos Jugaron Un papel Muy importante Durante el proceso De independencia ¿Verdad? En 1800 Que culminó En 1821 Ahora también Vamos a hacer Énfasis En los símbolos Patrios Los símbolos Patrios Representan Y describen Los aspectos Culturales Históricos Políticos Y sociales De nuestra Patria Los símbolos Patrios Se clasifican En dos grupos Símbolos Mayores Y símbolos Menores Dentro de los símbolos Mayores Tenemos Al escudo La bandera Y El himno Nacional Los símbolos Menores Tenemos Al ave Nacional Que es La guacamaya O guara roja El mamífero Nacional Que es El venado O cola blanca La flor Nacional En este caso Es la Orquídea El árbol Nacional Que es El pino Y El mapa Nacional Cada uno De ellos Representan A nuestra Patria Querida Que es Honduras Cuando Muchas Personas Cuando Participan En actividades Internacionales Siempre Ellos Llevan Consigo La bandera Nacional Porque nos Identifica O los Identifica Como Hondureños Entonces Nosotros Debemos Prestarles Mucha Atención En las Aulas Escolares Se Establece El altar Patrio Y ahí Ustedes Los Observan Todos Los símbolos Mayores Los símbolos Menores Y también Héroes Y Próceres Que tenemos En Honduras Que eso Ya es Un proceso Decretado Por el Congreso Nacional ¿Verdad? Por lo Tanto Es Importante Rendirles Tributo Muy bien Niños Y Niñas Hemos Desarrollado Algunos Aspectos Generales Con Respecto A La Independencia Patria Concluimos Que los Acontecimientos Más Notables Del Pasado De Un Pueblo Acaban Formando Parte De La Conciencia Colectiva De Sus Habitantes Y Estos Se Plasman En Los Diferentes Símbolos Y Próceres Patrios Es Necesario E Importante Conocer Nuestra Historia Reforzar Nuestros Valores Cívicos Y Culturales Para Enaltecer El Nombre De Nuestra Patria Y Fortalecer La Identidad Nacional Para Generar Hombres Y Mujeres De Bien Que Conserven Y Propaguen Nuestra Cultura E Historia Niños Y Niñas Van A Desarrollar La Siguiente Actividad En Sus Casas Van Escribir El Nombre Del Héroe O Prócer Que Ustedes Observan Y Luego Van A Investigar Un Aporte Que Ellos Realizaron ¿Verdad? Van A Escribir Las Anotaciones En Su Cuadernito Hemos Llegado Al Final De Esta Sesión De Aprendizaje No Olvidemos Cuidar De Nuestra Salud Continuemos Practicando Los Hábitos De Higiene Y Limpieza Para Mantenernos Sanos Pero Sobre Todo Quedándose En Casa Hasta La Próxima